Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy les vamos a contar nuestra llegada a la Ciudad de Federación. Por la Autovía Nacional 14, llegamos a la Ciudad de Federación desde la aurora del Palmar. La Ciudad de Federación se encuentra a 480 kilómetros por autopista desde la Ciudad de Buenos Aires. Además de sus famosas termas, la Ciudad de Federación tiene un montón de atracciones. Que te las vamos a ir contando. Hoy pasaremos el día en el Hotel Arenas Resort. Para mostrarte todo lo que tiene para ofrecerte. Hola a todos, llegamos a la Ciudad de Federación y estamos en el Hotel Arenas Resort. Vamos a disfrutar de un día muy, pero muy especial. Y nos vamos a almorzar aquí en la Factor Ancitrus. Les vamos a contar todo. Así que quédense ahí y acompañennos. El restaurante se encuentra abierto al público, aún aquellos que no se alojan en el hotel. Estamos en el restaurante Citrus. ¿Cómo va? Vamos a este lugar. Miren lo lindo que es. Lo lindo que es este lugar. El restaurante Citrus, cálido. ¿Entramos acá y no? Nos sentimos bien. Gravilloso. Vamos a ver qué vamos a probar. Uy, este es como una especialidad. Es el Dorado Citrus, que es el de la casa. Sí, con un risotto de champiñones. ¿Con risotto de champiñón? Exacto. Ah, bueno. Y yo voy a comer raviolones caseros de zapallo con parisier. Tiene una amplia carta con variedad de platos y especialidades de pesca del río. Vamos a probar el chajá. Una delicia. ¡Oh! Yo voy con... También. Todos los frutos regionales. Sí, claro. ¿Vean esto? Primero arranco con los cigos, que es lo que más me gusta. Es riquísimo. Me comienzo por los ojos, por eso me pongo el chateojo. El Arenas Resort, más que un lugar, es toda una experiencia a las orillas del Lago Salto Grande. Vamos a recorrer juntos los espacios exteriores y todas sus piscinas. Alojados en el hotel, tenés servicio a la habitación, toallas, batas, desayuno, wifi, kinder hall, gym, servicio de bar, room service, cyber hall y bicicletas de paseo, todo incluido. El hotel es inmenso, tiene varios locales comerciales y hasta una peluquería. Pero llegó la hora de disfrutar del día de spa. El spa sense, junto a un natural marco privilegiado, fue pensado para otorgar una sensación de calma y equilibrio. Cuenta con sauna, ducha finlandesa y escocesa, hidromasajes y también una pileta cubierta recreativa con el sistema in-out. Si no te alojas en el hotel, también podés contratar tu spa day. Ofrece distintas propuestas de bienestar, tanto corporal como en la salud facial, diseñada por especialistas que brindan armonía a los sentidos y contribuyen a equilibrar nuestro cuerpo. Pero disfrutemos ahora de la piscina cubierta. A pesar de ser invierno, la temperatura del agua es tan alta que nos permite salir al exterior bajo la luz del sol, enmarcados por el lago y disfrutar de un momento increíble. Nuestro primer día en Federación fue puro disfrute, que además nos regaló un atardecer memorable. Para finalizar el día, disfrutamos del show de Maxi Frutos y de una merienda en hermosa compañía. Agradecemos especialmente a la gente del Hotel Resort Arenas por la invitación. Gracias por acompañarnos en el próximo capítulo. Seguimos conociendo juntos la hermosa Ciudad de Federación en Entre Ríos. Hasta la próxima.